Que rica esa nave, más aventura, dime el sexo fin, es tu sabrosura, alegrura, y que rico marido. La fuerza de tu amor, revive todos mis anhelos, me da otro amanecer, mueve montañas, rompe el viento, y si en el centro de tu amor, está la voz de un corazón, que te sonríe al palpitar, que dura todo el caminar, que me hacen alas en la piel, porque en tus ojos veo la fe, que necesito para volar otra vez. La fuerza de tu amor me da la vida, me devuelve la ilusión, me da las melodías y renace una canción, me acercan las estrellas, me elevan sobre el mar, es la fuerza que me lleva a caminar. La fuerza de tu amor, todo lo puede, ese amor viene de Dios, llorando está en el cielo, donde ve tu corazón. Como agua sobre el fuego, es tu amor sobre mi amor, como lluvia que derrama tu bendición. Yo camino por tu amor, porque tu corazón es que me da la fuerza. Yo por ti camino, escúchate, que Dios tiene el poder. Yo camino por tu amor, porque tu corazón es que me da la fuerza. Caminando por la vida, voy curando las heridas, porque tengo la fuerza. Yo camino por tu amor, porque tu corazón es que me da la fuerza. Si quieres saber cuantrante es tu corazón, camina que ahí estaré yo. ¡Este no yo! ¡Qué rico eso, no! ¡Dominicalo! ¡A caminar, a caminar! Porque si, 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 se fue, si, si, se fue, contigo tengo el camino y tu amor es, que me da la fuerza. Camina por la vida, camina caminante y no mira hacia atrás, mira hacia adelante. Y es que yo vengo contigo a caminar, y es que yo vengo contigo a caminar, que me da la fuerza. Y con la fuerza del amor y la conjunto recogiendo, recogiendo juntos. Y es que en el centro de tu amor, está la voz de un corazón, que te sonríe al palpitar, y cura todo al caminar. Y las tengo alas en la piel, porque en tus ojos veo la fe, que necesito para morar otra vez. La fuerza de tu amor me da la vida, me devuelve la ilusión, me da las melodías y me nace una canción. Me acerca a las estrellas, me eleva sobre el mar, es la fuerza que me lleva a caminar. La fuerza de tu amor, todo lo puede, si ese amor viene de Dios. Sorriendo esté en el cielo donde ve tu corazón. Como agua sobre el fuego, es tu amor sobre mi amor. Como lluvia que derrama, bendición.